Está bien, saca lustre a tus nudillos aunque enseñes los colmillos Dará igual, dará igual Está bien, bate al suelo con tu rabia Saca garras y nos vamos a matar, que sea ya Está bien, está bien, está bien Está bien, cuando quieras darte cuenta, no estaré, ya me habré ido Danza al paso aquel que guardes más mortal Esa humildad Está bien, como lobos malheridos, solitarios confundidos En un vuelo donde el miedo es el rival Aullarán Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Está también que para qué aguardar, dejemos que el instinto corra en libertad Está bien, está bien Está también que ya no hay vuelta atrás, dejemos que en la puerta no es un lugar Estar bien, está bien Está bien Está bien, está bien Está bien Estar bien Está tan bien que ya no hay vuelta atrás Dejemos que la puerta pube su lugar Está bien, está bien Está tan bien que no habrá que empezar Llevamos tiempo muertos antes de luchar Está bien, está bien